La Gélebrea Pérez El Louis Vuitton Más información www.máscara.nl Más información www.máscara.nl Ya está la historia, la historia de que nos vaya a encontrar www.máscara.nl Bueno, a vosotros vamos a conocer acá el querido tecladista, el querido Gabi. Vamos por una balada de Lennon... A mí me parece hermoso este tema... titulado... ¿Cómo no? No escuché... Para Jombi, ponle, ponle Jombi Bueno, vamos a hacer este, este es el tema de Chimayam Pero vamos a Chimayam En mi corazón era suavemente Empecé a perder el control Empecé a perder el control No, 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 no No, 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 no I didn't mean to hurt you I'm sorry to tell I made you cry No, no, no I didn't want to hurt you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!